¡Suscríbete! ¿Y este tambo como para cuánto tiempo le va a alcanzar? Pues para hoy. ¿Qué va usted de aquí o...? Apenas me enteré ayer que estaba ese manantial acá. Oiga, ¿y cómo le está yendo ahorita con la falta de agua? Pues mal, porque hace falta. Pero lo bueno es que está cerquita acá ese manantial. Pues yo, gracias a Dios, no sufro de agua porque pues aquí tengo al ladito el manantial. Pero realmente pues ni siquiera otras familias que vienen aquí me piden permiso para agarrar agua. Pero pues el agua es de todos y han venido desde que yo estoy aquí en la mañana hasta ahorita, hasta la tarde que cierro. Pues viene la gente, a veces llevan su tambo grande de 20 litros o vienen con 6, 7, 8 garrafones y empiezan a agarrar todo el día. Por tu salud y la de tu familia, continúa con las medidas preventivas contra COVID-19. Lavado frecuente de manos con agua y jabón. Uso de alcohol o gel antibacterial. Uso de cubrebocas en espacios cerrados y sin ventilación. Sana distancia en espacios públicos. Y vacúnate contra COVID-19. Con tu ayuda podemos parar los contagios. No te confíes y sigamos luchando contra el coronavirus.